de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 4098 Superastro Sol para este sábado 13 de noviembre. Supervisan el sorteo Delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Ya juegan las baloteras, apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado si acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo. O 100 veces lo apostado si acierta las dos últimas y el signo, ganadores, su número es 8, 5, 4, 3. El signo es Géminis. Verifiquemos, ganadores, Superastro Sol. 8, 5, 4, 3, Géminis. 85, 43, Géminis Delegado, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, consulten los resultados en nuestra página Superastro, el astro que te hace millonario. Feliz tarde. Feliz tarde.